¡Suscríbete! Antes de abrirla vamos a ver de qué se trata Queremos agradecer de parte de Tepoli Cervecería la oportunidad de colaborar junto con ustedes durante el año que culmina Es por ello que creamos esta cerveza que no se apega a ningún estilo en particular Pero que tiene las características de ser de color rojo-marrón Tiene el 115 Ibuz Finalmente una levadura de Bélgica que nos provee olores ligeramente frutales Además de un alto contenido de alcohol, 11.30% ¡Felices fiestas! Esta es la hora de la hora, vamos a abrir la chela ¡Ah! Tarro frío, cerveza fría Dice que es porque tiene una levadura belga Mi veredicto sobre la cerveza es que definitivamente está fuerte Me tomé en la mitad y estoy bastante mareado Pero está muy buena Felicidades Ya estamos a 21, faltan pocos días para que sea Navidad Estamos, venimos a entregar un paquete que va a mandar Patty a Guadalajara Todavía tenemos que ir a comprar unas cosas al supermercado Y al ratito que llegamos a la casa pues nos toca hacer ejercicio Y a mí además me toca ponerme a editar el vlog de ayer Estoy un poco estresado porque se me está viniendo el tiempo encima hoy Vamos a ir al supermercado Normalmente prefiero ir a mercados en la calle No me gustan tanto los supermercados Pero a veces hay que comprar algunas cosas en estas tiendas ¿Qué se suponía que habíamos venido a comprar? Un par de cosas Pero solamente llevamos pan y queso Y les falta un vino tinto ¡Gracias!